¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Recuerden revisar el comentario fijado para más información, suscríbanse para más contenido y una vez dicho esto, comencemos. Pues bien, lo primero que van a necesitar será la ballesta, eso sí, si pueden llevarla hasta el nivel 7 sería lo mejor, si no mínimo hasta el nivel 5. Bueno, de hecho ni siquiera tienen que subirle el nivel, pero pues se van a demorar más, así que... solo una ballesta. Lo segundo es que tengan un arma cuerpo a cuerpo que tenga el efecto de picante y aparte de eso, que no sea punzante. Así que muchos de ustedes estarán pensando en este momento en la katana, así que si la tienen, úsenla. Y si no, pues ya saben, cualquier cosa que tenga el efecto de picante y que no sea punzante. Sin embargo, hay una excepción a la regla y es que si ustedes ya tienen un arma bastante subida de nivel, en mi caso el mazo de menta, pues lleven esa arma. Tampoco es que estas arañas vayan a aguantar tanto golpe, pero igual, entre más fácil lo tengan ustedes con un arma que les guste y que tenga ese efecto, pues mejor. Y por último, lleven suficientes flechas, estoy hablando alrededor de entre 50 y 70 flechas. La gran diferencia entre 50 y 70 radica en que pueden hacer críticos, o sea que necesitarán menos flechas. Pero por si acaso, lleven 70 para cada viuda negra. Y sí, obviamente de primera medida 70 flechas puede sonar mucho, pero créanme que vale totalmente la pena farmear estas flechas. Ahora bien, la ubicación de la primera viuda negra que vamos a visitar estará en la parte este del jardín, justo aquí. Lo primero que deben hacer básicamente es limpiar todo el terreno de viudas negras bebé. Y es aquí donde deben utilizar su arma de melee, la que hayan traído. Yo la verdad es que soy muy gallina y no me voy a bajar, así que las maté a punta de flechitas desde la piedra. Por favor, no me juzguen porque tengo que grabar muchas guías, no me puedo poner a pelear con todo lo que hay en el patio, perdón. Lo prometo hacer en directo, a puños. Una vez hayan terminado de limpiar, es momento de construir, pero simplemente van a necesitar 6 placas de pasto. Y es que como pueden ver, acá cerca van a tener suficiente para ello. Y así es como lo construirán, básicamente como haciendo una especie de escalera con medias paredes. Listo, una vez tengan construido esto, ya pueden dirigirse a la piedrita que está atrás. Y es desde aquí de donde van a calcular el flechazo que le van a dar a la vida negra. Eso sí, si quieren pueden probar el salto de la piedrita hasta la otra piedra, así para que no los maten en el intento. Pero tampoco es que sea el salto más complicado del mundo. Y listo, dispárenle a la vida negra. Suban por la piedra, suban otra vez aquí a la estructura y quédense en la piedra superior. Como ven, la vida no va a poder llegar. Y desde aquí perfectamente le pueden disparar. Y sí, básicamente esto es todo. Pero puede ser que la vida negra empiece a ir de un lado para el otro como loca. Entonces aquí simplemente bájense hasta el primer escalón de la estructura, no hasta la piedra porque ahí sí puede saltar. Vayan despacio, bajen hasta el primer escalón. Y aquí, a pesar de que la vida negra sigue andando como loca, van a tener un mejor ángulo para dispararle. Y listo, básicamente eso es todo para eliminar esta vida negra. Dentro de la guarida de esta vida van a encontrar uñas de pie, un molar dorado y aparte de eso, saliendo justo a la izquierda, también van a encontrar piedras de mejora. Vamos para la segunda ubicación, la cual estaría justo en el norte del jardín. Aquí. Para que se ubiquen mejor, a la izquierda van a tener la llanta de donde se consiguen las flechas explosivas. Si no saben de qué les estoy hablando, justo en la parte superior derecha les está apareciendo un video. Un poco hacia la derecha estará la podadora y justo en el medio de las dos, la caja de herramientas. Acá deberán utilizar su arma cuerpo a cuerpo nuevamente para poder limpiar toda esta zona de bebés viuda negra. Eso sí, también tengan cuidado con todos los demás insectos porque aquí en este pedazo del patio todo está pegado. Una vez lo hayan hecho, es momento de entrar a la cueva. Si bien no es necesario que limpien todas las telarañas que hay acá, pues tampoco veo por qué no hacerlo. Y eso sí, tengan cuidado porque adentro también hay más viudas negras bebé. Ahora sí empezamos y pongan mucha atención, hasta acá es la línea imaginaria que se van a trazar para no pasar y que los mate la viuda negra. Desde aquí es donde tienen que saltar para intentar pegarle un flechazo. Cuando lo hagan, váyanse para atrás hasta esta línea imaginaria y listo. Por alguna extraña razón la viuda negra no sale de allá, pero tengan cuidado igual, no se pasen de esta línea imaginaria. Otra cosa, esto puede ser que sea un error y lo parchen más adelante. Si es así y ustedes están viendo este video cuando eso ya pasó, déjenmelo saber en los comentarios para poder o arreglar el video, cambiarlo o escribirles una solución. Y como se podrán estar dando cuenta mientras hablo, es así de sencillo. No más, no tiene más ciencia. Y una vez la hayan derrotado, adentro van a encontrar cuarcita maciza. Para la siguiente viuda negra van a requerir un poco más de nivel. No es tan sencilla como las otras dos, pero una vez le pillan el truquito, ya no habrá problema. Pero bueno, para esta viuda negra van a necesitar sí o sí el escudo de hormiga negra mínimo. También van a necesitar una bomba. Seguido de eso, una antorcha. Eso sí, no importa cuál antorcha, puede ser la antorcha más básica del juego. Y por último, el set completo de la Katarina. Realmente no tiene que estar mejorado, porque lo que nos interesa es el bonus que nos da al llevar todo el set. La siguiente viuda estará cerca al cobertizo, justo aquí donde están viendo. Este agujero va a estar tapado con una roca y es acá donde deberán utilizar la bomba. Sin embargo, antes de que entren, deberán ir por unos recursos que están a la mano. Con que lleven 10 hojas de tréboles, 10 hongos y 5 planchas de pasto será más que suficiente para lo que tienen que hacer. Por cierto, si quieren colocar un respawn acá, también es válido, porque puede ser que mueran mientras le cogen el truco. Ahora bien, la idea es que se posicione enfrente a esta esquina, más o menos entre la esquina y enfrente de la pared. Aquí van a abrir su inventario y van a darle a soltar montón, pero primero a los trozos de hongo y luego a las hojas de trébol. Inmediatamente después van a lanzarle las 5 planchas de pasto a este montón de porquería. Y cuando se forme una especie de escalera, suban lo más rápido posible, porque si se demoran, todo se va a volver como transparente y van a quedar sobre el piso otra vez. Esto puede ser que les lleve un poco de tiempo, sin embargo, créanme que lo van a recuperar a la hora de que vayan a matar a la viuda negra. Ahora bien, en cuanto pongan 3 pasos adelante, el juego los va a detectar y les va a mandar las viudas negras bebé. Es por eso que no podíamos lanzarnos desde abajo y tocaba hacer este pequeño truco para quedar arriba. Acá pueden tomar alguno de los dos caminos, o quitan la antorcha y se protegen con el escudo y matan con su otra arma, o iluminan y se sacan tremendos parries con su otra arma para que no los maten. Eso sí, tengan mucho cuidado de no seguir adelante, es preferible que se caigan, las maten abajo y vuelvan a subir. Igual, si tuvieron el respawn afuera, pues no pasa mucho que los maten. Solo que tendrán que volver a subir. Una vez hayan limpiado todo el camino, ya pueden avanzar, porque igual la viuda negra los va a estar esperando esa abajo, muy abajo. ¿Recuerdan que les dije que esta viuda negra necesitaba un poco más de habilidad? Pues se los decía porque van a quedarse sin luz, con lo cual la idea es que antes de que vengan a pelear con ella, se aprendan todo el camino que utilizaron para bajar, y más que solo aprendan yendo hacia atrás. Y sí, probablemente están diciendo, what the fuck, este man que está haciendo, esta guía no sirve. Paciencia, si les subí este video es porque la guía sirve, y cualquier persona la puede hacer. Obviamente, siguiendo estos pasos. Como se dan cuenta, el escudo me protege de las mordidas no importa qué. Obviamente, la idea es estar mirándola siempre, porque si se ponen a hacer parries, no calculan bien, les puede pasar lo que me pasó a mí, que me envenenó y me estaba quitando vida. Pero gracias a que llevo el set completo de la Katarina, cuando le logré hacer un parry me pude recuperar. Pero la idea es que ustedes ni siquiera tengan que hacerle parries, no se pongan a joder, simplemente cúbranse de los ataques y listo. Poco a poco ustedes van a ir subiendo, tranquilos, no hay prisa. Sigan subiendo. Lo importante es que se hayan aprendido muy bien el camino para que no se pierdan subiendo, de espaldas y a oscuras. Este es el punto crucial de este método. Va a llegar un pedazo en el que no van a poder avanzar más, o pues no tan fácil. Y este básicamente es el pedazo que subieron ahorita. Cáiganse e inmediatamente después saquen la ballesta y métanle un flechazo. Por lo menos uno, ya que si no la golpean van a perder el agro y la araña se va a ir, les va a tocar volver a subir con los hongos, hacer todo el proceso de nuevo hasta llegar hasta acá. Así que no. Saquen la ballesta y calculen bien, péguenle un flechazo y listo. Es lo único que tienen que hacer. Como se dan cuenta la araña ya no va ni para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado, pero tendrán el 100% del agro. Incluso pueden esperar a cargar estamina, pueden curarse, pueden hacer lo que se les dé la gana. Excepto dejarla de pegar, obviamente. Pero como ven, les dije, les dije que la guía funcionaba. Esta sí tiene un poco más de habilidad, pero tampoco es del otro mundo. Y en este punto estarán pensando, ¿hay más viudas negras? Y sí, sí las hay. En realidad son cuatro. Sin embargo, la cuarta no se las puedo mostrar. ¿Por qué? Porque básicamente hace parte de la historia. Cuando estén realizando la historia la van a encontrar. Y se la van a encontrar de frente. Créanme que no la van a poder perder. Sin embargo, como les digo, no les quiero spoilear eso. Así que eso lo tendrán que descubrir por ustedes mismos. Pero por lo menos, las tres que están afuera con acceso, ya las pueden matar fácilmente. Y los saludos de hoy son para El Coffee, Brian Márquez y Diego Martínez. Muchas gracias a los tres por su apoyo. Y obviamente, muchas gracias a todos los miembros que hacen parte de la Zorra Crew. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar. Porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra y esto fue La Zorra Game. Hasta pronto.